Llovió fuerte anoche, casi toda la noche. Bueno, pues nos da mucho gusto estar en Colima, aquí en el puerto de Manzanillo. Bueno, vamos a informar a todos los que nos escuchan, nos ven desde muy temprano sobre la situación de seguridad en Colima, también en el país, y de otros temas. Nos acompaña el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional de Colima, nos da mucho gusto estar aquí en compañía del ciudadano gobernador. También la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y el programa de información va a consistir en una introducción del ciudadano gobernador sobre la situación de seguridad en Colima y posteriormente el almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, va a informar sobre seguridad en Colima, lo que está sucediendo en este estado. Y al finalizar ya estas dos exposiciones, intervenciones, pues abrimos para las preguntas de ustedes. ¡Gracias!